¿Qué es el vino de Valdepeñas? Es un vino de Valdepeñas situada en la población de Alhambra, es una bodega muy conocida en la comarca y sobre todo con un prestigio muy alto que hace vinos muy ricos, vinos muy buenos. Bueno, para empezar me gustaría explicar un poco cómo deberíamos de interpretar una botella de vino antes de abrirla y antes de probarla. Es interesante porque cualquier botella de vino está muy bien vestida, su cápsula, su etiqueta, su contraetiqueta, su marchamo de la denominación de origen y tenemos que leerla, tenemos que verla para poder interpretar y de esa forma nos podemos luego encontrar o podemos prever cosas que nos vamos a encontrar luego dentro de la botella de vino. Bueno, pues aquí por lo que podemos observar es la variedad de uva de la que viene este vino, es Tempranillo. Bueno, decir que la uva Tempranillo es una uva autóctona española, ¿de acuerdo? Y que aquí en Castilla-La Mancha el nombre de siempre como la hemos conocido ha sido con la variedad de uva como cencibel, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, bueno, pues por temas comerciales, marketing, pues se ha ido extendiendo el nombre de Tempranillo que lo reciben en otras zonas vitivinícolas españolas, ¿de acuerdo? Bueno, pues como observamos es una botella muy bien vestida y podemos observar la añada, es una cosa interesante a tener en cuenta porque nos dice que es un Tempranillo 2017. ¿Esto a qué nos predispone ya? Pues nos dice, nos puede decir este vino, pues debemos de encontrar buena fruta, buena fruta roja que es la característica de un buen Tempranillo, ¿de acuerdo? Es un vino que no tiene paso por barrica, no tiene envejecimiento en barrica, no nos lo indica. Y otra cosa interesante a tener en cuenta siempre a probar un vino y a comprar cualquier vino en un supermercado, en una tienda, es su graduación alcohólica, ¿no? A medida que la graduación alcohólica de un vino va subiendo, pues nos podemos encontrar esas sensaciones más cálidas en la boca, ¿de acuerdo? Y eso también, pues nos puede predisponer a la hora de saberlo a la hora de la cata, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos disponemos a abrir la botella, disponemos de un sacacorchos de dos tiempos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo primero sería quitar la cápsula. Siempre recomiendo abrir la cápsula por la parte del gollete, por la parte de abajo, la parte ondulada, ¿de acuerdo? Lo que es la parte ondulada, sirve en las botellas, sirve también como antigoteo a la hora de servir, bueno, pues para poder servir en la copa limpiamente, ¿de acuerdo? Luego el sacacorchos, pues lo vamos a meter siempre encaminando la botella a quien luego la va a degustar, ¿no? Para que vea la etiqueta y sin darle vueltas a la botella. Siempre al sacacorchos, metiéndolo con contundencia. Y intentando que no sobrepase el corcho, ¿por qué? Porque nos podría caer trocitos de corcho al vino y luego en la primera copa, pues estaría feo, ¿de acuerdo? Y ya simplemente ponemos el primer tiempo del sacacorchos, hacemos un ligero tirón, ponemos el segundo tiempo y el corcho sale perfectamente, ¿de acuerdo? Una cosa importante en los corchos, sobre todo cuando son corchos naturales, podemos decir, bueno, pues es llevárnoslos también antes de la cata a la nariz. Por si hay algún tipo de aroma extraño o lo que es el clásico, o que solemos decir, olor a corcho o olor a cueva, ¿vale? Que puede ser una contaminación que luego se lo puede conferir al vino. En este caso el corcho huele perfectamente, totalmente natural. Bien, pues ahora procedemos en una copa totalmente limpia, transparente. Servimos un poco de vino. Y damos medio giro para evitar el goteo. Bueno, pues en la cata, en este caso la viña tempranillo, vemos que es un color de media capa alta, ¿de acuerdo? Es característico de su añada, un cosecha 2017, tiene un color rojo cereza, con tonos violetas, tonos malvas, muy bonito. ¿De acuerdo? A la nariz presenta unas notas de fruta intensa, fruta roja, toques afresados. Muy interesantes. Para ser un vino que ya lleva, son ya vinos de un año, ¿vale? Estamos ya en cosecha 2018, ya podemos tener los primeros 2018, es un vino ya de un año. Conservan muy bien la fruta, está muy rico. Y ya en la boca, es un vino muy agradable, con taninos dulces, aterciopelado, redondo, es untuoso, envía retronasal, es decir, los aromas que se nos van otra vez hacia nariz. Vuelve a salir la fruta roja, los toques afresados, muy interesante y muy intenso, muy rico. Un plato que puede mariar perfectamente con este tipo de vinos jóvenes y demás, pues se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, unas chuletas a la brasa, perfectamente nos podrían ir fantásticos con este vino. ¿De acuerdo? Y bueno, poco más. Muchas gracias y buenas tardes.